Una vez más, que no sabes si será él Ahora te despido, por ser que es tu salida y a tu salida Con vueltas no regresas jamás Que no te olvides de la hora Que no te llego lo con algo A ti por tu amigo, por tanto Que será la hora de la escora Lerg Una vez que no te llego lo con algo Haz click sonido ¿Qué es color? ¡Suscríbete al canal!